El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni de violencia. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Bienvenidos al Punto Afro, con Aura Cerna y Jorge Utría. Bienvenidos al Punto Afro, la serie de especiales que ayuda a visibilizar toda la realidad de la población negra, palenquera y raizal de Colombia en beneficio del desarrollo del país. En el capítulo de hoy hablaremos del respeto por los derechos humanos de este grupo poblacional. Bienvenidos. Cuando estamos hablando del tema de derechos humanos en la población afro, nos referimos a los derechos propios constitucionales que no tiene nadie más. Un enfoque diferencial. Porque las comunidades negras son sujetos colectivos. Es decir, la Constitución colombiana, cuando reconoce que existe una diversidad étnica y cultural, está señalando que en tratándose de estos miembros, de estos sujetos colectivos, comunidades negras, tienen unos derechos especiales, prevalentes y diferenciales. Como tienen estos derechos especiales, prevalentes y preferenciales, todas las políticas, los programas deberán tener ese enfoque diferencial étnico. Eso significa que deberán tener rutas de acceso, programas especiales, condiciones que les facilitan a ellos, digamos, como el desarrollo en términos equitativos con otros grupos de población. Si hablamos de cifras, lo primero que tenemos que decir es que las comunidades negras y afrocolombianas conforman, según el censo del 2005, casi el 11% de la población colombiana. Pero si hablamos de cifras también en relación con el conflicto armado interno, en el registro de víctimas que administra la unidad de víctimas, las comunidades negras y afro forman parte del 11% del registro de esas 6 millones de personas que hoy por hoy están afectadas por el conflicto armado interno. Todos estos factores aunados a la violencia, a la presencia del conflicto armado, la exclusión, la discriminación, los hacen una población mucho más vulnerable. Las comunidades negras generalmente han sido excluidas, son de mayor alta vulnerabilidad, están indefensas. Si uno revisa además cifras como el acceso, por ejemplo, al trabajo y a la salud, uno puede evidenciar que en las comunidades o en los lugares donde se encuentran las comunidades negras y afrocolombianas, los índices de pobreza son mayores, la falta de cobertura de los servicios sociales básicos son mayores. La realidad de la población afrocolombiana históricamente se ha caracterizado por la explotación de su fuerza de trabajo en los empleos duros, el despojo de sus tierras, el aplazamiento educativo, la pobreza e inhumanidad en las condiciones de vida familiares, por el racismo en las relaciones con las comunidades mestizas, por la discriminación racial en la cotidianidad, la exclusión racial en casi todas partes y de una ciudadanía incompleta, una ciudadanía recortada por la violación de sus derechos humanos. En las comunidades afrodescendientes siempre en los sectores siempre se han venido presentando violación de derechos humanos, a pesar de que se ha cambiado un poco la constitución, no dejan de violarse algunos derechos fundamentales para nuestras etnias, en las regiones donde más existen, por ejemplo, en la costa atlántica y en la costa pacífica, y más que todo específicamente en regiones como el Chocó, como en Palenque, en Bolívar, que se han venido, digamos, usurpándole derechos a nuestra raza afrocolombiana. Ejemplo claro, uno va a una discoteca en Bogotá y lo más probable es que si usted tiene este color de piel le digan es una fiesta privada, invitación especial, y por eso mismo nosotros hemos tratado como de buscar nuestros propios espacios, nuestros propios sitios de rumba, que ahora se han permeado, en el buen sentido de la palabra, por todas las culturas, porque estamos abiertos a recibir tanto al negro, tanto al blanco, tanto al indígena. Derechos humanos es igualdad para todos. Las condiciones de inequidad y pobreza a las que históricamente ha estado sometido este grupo poblacional nos invita a reflexionar acerca de la defensa y respeto por los derechos humanos de todos los colombianos. Que las comunidades negras son sujetos colectivos, es decir, la constitución colombiana cuando reconoce que existe una diversidad étnica y cultural está señalando que en tratándose de estos miembros, de estos sujetos colectivos, comunidades negras, tienen unos derechos especiales, prevalentes y diferenciales. Como tienen estos derechos especiales, prevalentes y preferenciales, todas las políticas, los programas deberán tener ese enfoque diferencial étnico. Eso significa que deberán tener rutas de acceso, programas especiales, condiciones que les facilitan a ellos, digamos, como el desarrollo en términos equitativos con otros grupos de población. ¿Qué tipo de derechos se le viola a los sujetos colectivos comunidades negras? Hay oídos sordos con relación al tema de la discriminación. O sea, la gente sigue diciendo que no, que aquí no se discrimina, pero en la práctica hay discriminación racial en todos los sentidos. A la comunidad afro, al negro, no lo tratan igual en un almacén, no lo tratan igual en un bus, en un taxi. Siempre hay frases despectivas hacia los negros. Yo creo que es hora que la sociedad colombiana analice y legisle, pero sobre todo concientice a la comunidad en que el afro merece un mejor trato. Quiero llevarte una fiesta, compartir contigo, quiero que a partir de hoy dejemos de ser amigos, quiero besarte en el cuello, bailar suavecito, quiero tocar todo tu cuerpo y que toques el mío. Quiero llevarte una fiesta, compartir contigo, quiero que a partir de hoy dejemos de ser amigos, a veces no nos sintamos discriminados, no quiere decir que la discriminación no exista, ¿cierto? porque como te digo, uno a veces se le siente la discriminación pero la deja de ladito, dice no, no es conmigo, pero sí pasa, muchas veces tú tomas un transporte público y vas sentado en una silla con otro puesto y mucha gente no se te sienta al lado por el simple hecho de tener la piel oscura. Sí, entonces sí se ve, sí se ve y se manifiesta cada rato. El hecho de que a veces no lo hagamos visible no quiere decir que no exista, ahí está, ahí está. La mayor violación de derechos humanos de nuestras comunidades es lo siguiente, en muchos departamentos existen muchos grupos, por ejemplo en el departamento del Cauca existe el grupo guerrilleros de las FARC, del ELN, también existen también de las AUC, de las autodefensas de Colombia, de varias grupos que operan en nuestro departamento y eso ha sido el conflicto del departamento, entonces por ejemplo la guerrilla en Colombia sacó a la mayoría de indígenas de las poblaciones de mi departamento, entonces ¿qué hicieron los indígenas? tuvieron que salirse de las tierras natales a buscar otro horizonte en las ciudades de Colombia. Ejemplos claros de violación de estos derechos en Colombia en contra de la población afro los podemos ver en departamentos como el Chocó y el Valle del Cauca. En estos dos departamentos hay grandes coincidencias, la primera es que hay una alta presencia de grupos organizados al margen de la ley, de los grupos post desmovilizados y lo que han hecho estos grupos desmovilizados es estigmatizar, identificar y hacer señalamientos a sus líderes para desplazarlos y amenazarlos. Eso significa que ahí hay una fuerte restricción digamos de la organización social de las comunidades negras y afros en estos sitios. Lo segundo, como coincidencia en estos dos departamentos, es que allí también hay programas de cultivo ilícito, es decir, hay cultivo ilícito tanto en Chocó como en la zona de Buenaventura y esos cultivos ilícitos también generan intereses de ciertos sectores que hacen que esta comunidad tenga que verse despojada de sus territorios para dejarle como el camino libre a las personas que están promoviendo de manera ilícita este tipo de cultivos. Respecto al tema de derecho a la consulta previa, podemos decir que es muy importante que cualquier actividad o proyecto que tenga que ver con las comunidades negras sea consultado y aprobado por ellas. La consulta previa es el instrumento a través del cual cualquier programa, plano o actividad debe ser consultado con las comunidades negras. Si se va a ver una afectación en el territorio, si va a ver una afectación sobre una iniciativa legislativa digamos que ponga en entredicho sus derechos, que ponga en entredicho el acceso a la salud, programas propios en educativos para ellos, ellos tienen que ser consultados. Pero además de ello, la violencia afecta esos derechos. ¿Cómo los afecta? Cuando hay un desplazamiento, el Consejo Comunitario se disuelve y sus líderes son desplazados y ahí se viola el derecho a la autonomía y al territorio porque dejaron el territorio abandonado. Cuando, por ejemplo, hay un problema de desaparición forzada de un líder, ese Consejo Comunitario ha resquebrajado en su autoridad y en consecuencia todos los miembros de este Consejo Comunitario empiezan a tener miedo y todo lo que significa ese proceso de organización y fortalecimiento organizativo se vuelve y se debilita. Cuando hay, por ejemplo, un fenómeno como el reclutamiento ilícito, ¿qué es lo que se está perdiendo aquí? El derecho a la identidad cultural porque estos jóvenes reclutados de manera ilícita dejan de pertenecer a ese colectivo que va reproduciendo sus prácticas y sus costumbres. Un fenómeno de violencia que está preocupando de manera especial al país se percibe en el departamento del Chocó. Allí hay grandes terratenientes que se están introduciendo en los territorios colectivos que están cultivando palma, banano, que están entrando ganado, búfalos, que están desplazando a las comunidades, que las están arrinconando y que solamente les están dejando cierta parte de su territorio para poder cultivar. Pero además de eso, lo que también se ha podido evidenciar en esa zona son grandes procesos mineros. La minería también es otro factor que puede ser un factor de desarrollo, por supuesto, pero que si no es controlado y regulado en concertación con las comunidades, lo que genera despojo y desplazamiento. Estudios sobre los derechos humanos de las comunidades afrocolombianas concluyen que el 90% de la población vive en condiciones alarmantes de exclusión social, discriminación racial y segregación. Pero se está avanzando. ¡Veamos! 9.000 personas en este proceso de declaraciones para identificar a las víctimas de este conflicto. 9.000 personas que son de la comunidad afrodescendiente. De manera que esto nos da una muestra del alto grado de padecimiento que tiene esta comunidad en las distintas regiones y que los obliga a desplazarse a la ciudad de Bogotá. Estas personas, obviamente, son no solo víctimas del desplazamiento, sino también de las dificultades de acceder a empleos, de las dificultades de recuperar su estatus que tenían en sus respectivas regiones, porque aquí llegan en un estatus totalmente de carencias absolutas. y la discriminación de manera tal se convierte no en racial solamente, sino en económica, en violaciones a todos los derechos fundamentales. A la salud, la mayoría de mujeres que llegan de esta población, a pesar del mandato constitucional de ser una población de especial protección, sucede todo lo contrario y resultan vulneradas, inclusive sin acceso a la salud para ellas y para sus hijos, que son, en la mayoría de los casos, numerosos. Todo escuchar a las personas y mirar en qué forma puede la personería con las otras entidades que tienen que ver, darles un apoyo humanitario temporal mientras se resuelve su situación definitiva. El tema de la discriminación es un tema cultural, un tema que ha hecho carrera no solo en Colombia, sino en el mundo y hemos lanzado una campaña que se llama Construcción de Ciudadanos. En esa campaña de Construcción de Ciudadanos hemos resaltado a grandes líderes que defienden la igualdad entre todos los seres humanos y en particular rechazan la discriminación racial. Estos líderes que la personería ha destacado son Gandhi, Mandela y Martin Luther King. Sobre ellos hemos escrito unos libros que destacan la vida de estas personas con el fin de que la comunidad en general pueda conocer estas vidas, conocer los padecimientos y la historia de la discriminación racial reciente. Otros afectados como sujetos colectivos de la comunidad afro son la comunidad raizal. Entendemos que el gobierno nacional ha venido trabajando con ellos en algún tipo de propuestas para desarrollar mucho más el archipiélago, pero también la comunidad raizal está siendo afectada por la presencia de víctimas que se encuentran allí, que han huido hasta allí y también por la densidad poblacional del archipiélago. Hay problemas también ya de restricciones, un poco de complicaciones en torno a que hay una sobre, digamos, mucha gente o sobrepoblamiento de personas y ahí hay una alta preocupación por la reducción de la infraestructura de los servicios básicos que puede soportar la isla. La comunidad raizal o en el archipiélago de San Andrés están desarrollando una serie de proyectos como ampliación de escuelas, ampliación de colegios, ampliación de vías, el tema del aeropuerto y todas esas cosas tienen que ser consultadas con la comunidad porque todo eso afecta el desarrollo particular y propio de la comunidad raizal. Ya regresamos con mucho más aquí en Al Punto Auto. Diez años de intentos fallidos, cinco iniciativas fracasadas, un mensaje de urgencia solicitado por el Congreso, una iniciativa calificada como trascendental para el bienestar de los colombianos. Este es un éxito que se lo tienen que atribuir como es así el Congreso. Un Congreso unido en un trabajo colectivo y comprometido. En tiempo récord, sanciona una ley trascendental contra conductores ebrios. En tan solo 20 días de puesta en marcha la ley, los resultados son contundentes. El Congreso de Colombia escuchó el clamor del pueblo. Esta es la entidad que llega a todos los rincones del país. La puerta hacia la igualdad de oportunidades. Esta es tu entidad. La entidad de tus hijos. De tus hermanos. De tu familia. De tus amigos. Esta es la entidad de todos los colombianos. Este es el Servicio Nacional de Aprendizaje de SENA. Un SENA justo y moderno. Público e incluyente. Año tras año nos mantenemos como la entidad más querida por los colombianos. Este es un SENA público. Esto es construir un país justo. Estamos transformando a Colombia. El Senado también es interactivo. Para que sepan todo lo que aquí ocurre visiten nuestra página web www.senado.gob.co Y si quieren interactuar con nosotros pueden seguirnos en Twitter arroba senado.gob.co y arroba noticiero senado. En Facebook estamos en www.facebook.com es la senado.gob.co Somos un Congreso de puertas abiertas. Amigo transportador, el Ministerio de Transporte tiene más de 1.1 billón de pesos. Para que los transportadores que tengan vehículos con una antigüedad de más de 20 años y un peso bruto vehicular mayor a 10.5 toneladas participen en el programa de renovación del parque automotor de carga. Chatarrizando lograremos la disminución de la accidentalidad, el ahorro de combustible, la reducción de gases contaminantes y transportadores más competitivos. La meta es chatarrizar 30.000 vehículos. El proceso es cada vez más ágil y no se necesitan intermediarios. Para mayor información y programar una capacitación comuníquese a la línea nacional 018000 112042. Esto es construir un país moderno. O sea, esta obra es lo máximo. Es un claro ejemplo de las nuevas corrientes. Definitivamente este artista está entre los grandes. Seguramente esta pieza la veremos muy pronto en un museo de arte vanguardista. Tan creativos. Baterías y llantas usadas deben ser separadas y entregadas. Entérese de los programas posconsumo en www.minambiente.gov.co ¿A acumular para qué? Vamos a separar y a entregar. Continuamos al punto afro. La comunidad afro también debe asumir responsabilidades sociales y étnicas. Desde las regiones los líderes deben organizarse, unirse y trabajar por proyectos conjuntos que beneficien sus vidas y que reflejen la identidad afro. Yo creo que hay una labor importante y que la Defensoría está contribuyendo a ello y es reconocer la diferencia. Es generar acciones sin daño. Es generar este concepto de que en el país no puede haber discriminación por la raza. Protegerlos del conflicto armado hay un fenómeno de desplazamiento de estas zonas que tradicionalmente han sido ellos hacia zonas o cascos urbanos, cabeceras municipales y ahí se producen unos asentamientos irregulares que desdibujan realmente toda la política que el gobierno quiere de protegerlos y de promocionarlos con inclusión social. Pienso que el primero que viola los derechos humanos con relación a la comunidad afrocolombiana es el Estado y donde está la violación de los derechos humanos a los afro por parte del Estado. Son las comunidades más pobres, es donde todo llega de último, donde la pobreza y la miseria hace estragos entonces uno dice bueno váyase a un pueblo del Chocó y compárelo con un pueblo de Cundinamarca con un municipio de Cundinamarca y las diferencias son sustanciales y no es porque los afros seamos más perezosos no, es porque el Estado nos deja todo para último es decir a nosotros nos dan las sobras casi las migajas. El ciudadano de Apia opina acerca de esta realidad. Negro tiene capacidades infinitas y tenemos un referente muy importante que es un ícono mundial que es el presidente Obama donde nos ha demostrado que así se puede salir adelante con diferentes cosas con diferentes propuestas y con diferentes proyectos. Hace poquito pararon un representante de nuestras comunidades porque iba en un carro de gama alta y le dijeron no, es que los negros no puedan andar en carro de gama alta de cuando acá ¿quién dijo eso? ¿dónde está escrito? Eso es violación a los derechos humanos. Otros líderes como Teresa de Calcuta y el profesor Montoya son emblemas de otros tipos de discriminación la discriminación contra la discapacidad y la discriminación contra la pobreza en sí misma que no dejan de ser paralelas a este fenómeno tan grave como lo es la discriminación racial que es la mayor fuente de quejas que llega a la personería en el caso de esta población. Con el ánimo de brindar una protección efectiva al tema de derechos humanos el Estado debe dar prioridad prevenir y brindar asistencia a la comunidad afrocolombiana para garantizar igualdad real de oportunidades en las mismas condiciones que a los demás grupos CEDU. La colección de libros recomendados de esta semana en Al Punto Afro es La Biblioteca de Literatura Afrocolombiana Entre los autores más importantes de esta colección están Oscar Collazos Candelario Beso Carlos Arturo Truque Arnaldo Palacios Jorge Artel y Manuel Zapata Olivella Este último participa en esta colección con la novela Changó El Gran Putas concebida tras su estadía en una prisión en Senegal y que bebe de las fuentes tradicionales de la cultura santera y de la religión yoruba oriunda de África y que fue fundamental en las letras de la salsa del son cubano y la música brasilera Esta colección es la que compone el canon de libros que hay que leer sobre los afros en nuestro país Bien y así llegamos al final de nuestro programa recuerden seguirnos y escribirnos a nuestra cuenta de Twitter arroba al punto afro y dejarnos sus aportes e inquietudes Esperamos que el programa de hoy haya sido de su total agrado los esperamos en una próxima oportunidad con mucho más aquí en Al Punto Afro ¡Gracias! ¡Gracias!